Este es un trabajo muy arduo el que se hizo en la Comisión de Transparencia, en la Comisión de Puntos Constitucionales, en la Comisión de Desarrollo Económico y en la Comisión de Derechos Humanos. Fue una ley que viene también con la aportación de la ciudadanía, de ciudadanos que también están interesados en este tema, viene con la aportación de los entes que también están sujetos y que van a estar obligados a partir del día de mañana con esta ley. Y pues sin duda alguna, como todas las leyes y como todo lo que se aprueba en este Congreso, siempre es perfectible dadas las condiciones que se pudieran generar en los avances sociales o políticos o económicos del Estado. Sin embargo, creo que hoy por hoy da respuesta a las necesidades de la ciudadanía, a las exigencias de la ciudadanía y que pues bueno, en ese sentido, nosotros como Comisión actuamos de manera muy responsable, dando el mejor trabajo de nuestra parte. Y pues bueno, afortunadamente para San Luis Potosí, a partir del día de mañana vamos a tener una nueva ley de transparencia.